I'm on here and I'm on here I'm on here and I'm on here Al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas Llegaron elementos de la Secretaría de Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones Esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.